Una positiva evaluación realizó la directora de tránsito de la Municipalidad de Beripilla, Alejandra Carmona, respecto a los trabajos que se ejecutaron en la Avenida José Masudus Arquis y que permitieron construir una tercera pista con el objetivo de disminuir la congestión que afecta a esa arteria en las horas punta. La intervención contempló ampliar el tramo entre la línea férrea y Avenida Vicuña Maquina, agregándole una nueva vía de circulación para facilitar el desplazamiento de los vehículos que se dirigen en sentido sur, lo que, según la personera municipal, debiera permitir un flujo más expedito, disminuyendo los tiempos de espera para los conductores. Ayer a las 19.30 horas comenzamos a retirar los elementos que nos aseguraban aquí el tema de los trabajos en José Masud, a eso de un cuarto para las 8 de la tarde, ya es que el tránsito quedó despejado. Quedaron habilitadas con el tránsito normal que teníamos anteriormente, sí, con la diferencia con dos pistas habilitadas en sentido norte-sur y una pista mucho más amplia, tiene 3,8 metros y algo, con el sentido sur-norte. La evaluación es bastante buena, ya tenemos que entender que lo que se pretende con esta medida es aumentar la capacidad de la vía en este tramo. Si antes teníamos vehículo en espera en una fila de 8, ahora tenemos que entender que son 16, 8 por cada fila. ¿Ya? Así que la evaluación es bastante buena. Ahora, no hay que dejar de lado que igual tenemos una condicionante física que nos detiene igual un poco el movimiento vehicular que está relacionado con la línea férrea. ¿Ya? La línea férrea por normativa tiene una señal restrictiva de parada, por lo tanto el vehículo igual tiene que hacer una pequeña detención para asegurarse que su cruce lo haga de manera segura. Alejandra Carmona indicó que es importante que quienes conduzcan por este sector respeten las demarcaciones y señalizaciones establecidas, evitando entorpecer el tráfico de circulación de sentido contrario, especialmente los que dicen relación al viraje que efectúan camiones de alto tonelaje que habitualmente ingresan a esa arteria. El llamado a los conductores es, primero, respetar la señalización de tránsito. Por lo tanto, hemos implementado por lo menos dos señales restrictivas que están asociadas, tres diría yo, tres señales restrictivas que están asociadas, primero, con los no estacionar, es un no estacionar ni detenerse, ya en los costados de la vía. Segundo, las soleras están demarcadas en color amarillo, por lo tanto es un segundo refuerzo de que no me puedo estacionar en la calzada ni tampoco en la vereda. En la vereda eso es ley de tránsito. Primero, aquí en José Mazud, aquí en Melipilla y en cualquier parte de Chile. Y tercero, tenemos un no bloquear cruce en el área inmediata al semáforo y que lo que nos va a permitir aquí en este caso es un viraje amplio de los camiones que quieren ir hacia el norte. Principalmente esa es la medida. Por lo tanto, el llamado a los conductores que respeten, no traten, respeten la señalización por un tema de seguridad para sus vehículos, por un tema de seguridad para los otros usuarios y así evitar infracciones a la ley de tránsito. Principalmente a los conductores de locomoción colectiva, que ya vemos que se están deteniendo de igual manera en este punto. Efectivamente, las detenciones tienen que hacerlas en los lugares autorizados. Yo les sugiero que una vez pasado el cruce peatonal, hagan la detención para tomar o dejar al pasajero.